Vale. Esa es la derecha. Chayo, voy a tener que ir aquí. No, que voy a emporsar. ¿Qué me sale aquí, colega? Esperas que aquí no hay nada. Estos tíos pues no son. ¡Ah, qué mal, tío! Pero sí. Con el dorso de la mano me voy a ir. Este de aquí de arriba, ¿no? Aunque no apunta exactamente al techo. Pues... La leche. ¿Qué quieres que te diga? Se supone que él lo vio. A mí no me sale aquí el cuadrado ese gigante. Vale. Nada. Otra cosa. Tenemos que venir aquí, ¿no? Pues ya que me pide camino... Voy aquí. No, 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 no. ¡Me cagre! ¡Me cagre! Joder, ¿por qué no lo han lanzado ahí? A ver si que no llega si está ahí al lado Eh, eh, eh Por ahí me ha salido, por ahí me ha salido Venga ya, tío ¿Cómo es posible? El edificio El edificio intocable ¿Me seguirán los tíos? Ah, no No, no, no Ay, mi madre Caso abierto Tiroteo en Dixon Me cago yo en la exactitud que tiene Ahí está Vamos, Kali Último aviso Tú eres el último campeón Tú, tú, Ana Enigma te pagó por conseguir información ¿Dónde está? Tranqui, tío, tranqui No tengo ningún motivo para no decirlo Aún no me ha pagado Te lo enseñaré Muy bien Experiencia Ah, bueno, si es ahí Ya lo estoy viendo Pero ya que estoy Voy a pasarme por aquí Con el barco No lo sé, tío A mí me han tratado bien Sí, lo pillo De verdad Pero tienes que entender que este golpe es definitivo Necesitan ayuda Manos a la obra, chicos Mierda Poma, jodos De la historia de nuestra vida ¿Dónde va? ¿Dónde va? Este tío está loco Oh, man Dos Vaya, ¿qué pasa con esta gente, hombre? Joder, ¿me trago en dos a la vez o qué? Acá ¿Qué te data? Ya Tú eres el último Mucha electricidad Habrá que desactivar Uy, ya está roto Ay, qué hombre más pesado Pero yo tampoco es que me quiera pegar Mirar aquí mirando la torre O lo que haya que hacer aquí, colega ¿Dónde va? ¿Dónde va? Frena, frena, frena Frena Bartolo ¿Dónde va, Batman? Yo miro un sitio y tú le disparas a otro Esta relación no tiene futuro Yo miro un sitio y yo no tiene otro Eso es, hombre Tú eres un mentiroso ¿Por qué iba a mentirte? Somos amigos desde hace mucho Solo estoy aquí por eso Mañana por la mañana no quedará nada del negocio de Sionis. La gente ya ha salido de otras peores. De algo como esto no se sale, créeme. ¡Eh! ¿Quién anda por ahí? ¡No perderé el tiempo buscando las cobras! ¿Qué? Espera, espera. Voy a quitar esta mierda de él. ¡Ya! Voy a quitar esta mierda de él, ¿qué? ¡Vale! ¡Oh! Pasé delante de él. Prácticamente. Sube, pero agarra, cabrón. Ahí, ahí, ahí. A esto. Ahí. Ahí se me ha llenado la puerta. Es que como me la están poniendo aguado, pues... No. Sí. Van cayendo de uno en uno. Y este es el último. ¡Vamos! Otra vez el dedo en el ojo ahí. El jefe nuevo es un actor como el otro. No tenía ni idea de que fuera él disfrazado. Yo tampoco. Era calcadito a Sionis, caray. ¿Cuánto tiempo crees que lleva suplantándolo? Tía, tal vez de Ana. ¿Qué importa? Lo que sí me preocupa es que conozco a un rojo y los chicos son más de las doce. Cambian los códigos de seguridad y interrogan a Máscara Negra. ¿O eso he oído? Genial. Estaremos quietos. Ah, venga. Me da igual que me vea, pero... Me da ilusión matar a uno sin que me viera. Sí, quiso hacer saltar el banco para sepultarlo. ¡Una explosión de topón! ¡Casi gira el edificio entero! ¡No se sabe cómo cojones sobrevivió el murciélago de ti! Necesito una arma. Lola un pará. Otro reviento. Me va a dar... uff, por los pelos. Oh my, me acaba de comer todo miembro. ¿De qué estás hablando? ¡Los nuestros! ¡Nuestras! ¡Han desaparecido! Vin y Paul Frank. No creerás que ha sido el murciélago, ¿no? ¿El murciélago? ¿Aquí? Tal vez quiera vencanta después de lo que vengo con gente. Oye, quien abra esa puerta, aunque sea el murciélago, es historia. Ese trasto es automático. Nunca falla. ¿Cómo sabes que funciona? ¡No creeme! ¡Funciona! Yo creo que el Joker me está vigilando, ¿no? Por las cámaras. A él le encanta... observar. ¡Qué cojones! No sé si esperar a que esto se recargue porque se recarga un poquito lento. O como mínimo, pues voy a quitar a uno. Yo creo que la torreta no se va a virar, ¿no? Sí, no debería, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Una torreta fija y ya está. Esto es demasiado. Esto es una torre con la... Vamos a sacarte las entrañas. Ah, no lo hizo. ¡Qué mal! Eso está hecho, pero por aquí vamos a romper esta pared, porque me lo dice a mí un pajarito. Y también lo pongo, pues lo puse en el piso para que quede más bonito. A ver, vamos a piratear un ordenador. Los tengo, señor. Interesante, Sionis llevaba un marcapasos. Dice que padecía un síndrome arétmico. La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar una parada. Sionis llevaba tiempo siguiendo al Joker. En estas fotos se ve cómo se hizo con el material para los explosivos. Debo dar con Sionis. Sabrá que planea el Joker. Señor, tengo los códigos de seguridad que buscaba. Ya tiene acceso al edificio. Vale. Vale, pues no vamos a ir por ahí. No puedo saltar por... Ah, ya decía yo. Vamos a saltar. Amoblus. Buscando los archivos de Sionis, he encontrado una mención a un compuesto similar al que necesita para su granada pegajosa. Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio. Si funciona, tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina. Bien. Me hará falta. Cuantas más cosas sé del Joker, más convencido estoy de que es alguien realmente diferente. Química. 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 Fuera, eso. Química. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nadie viene o no? Yo lo estoy intentando, vale, lo estoy intentando, ya voy. Venga, venga, ¿qué pasa? No, 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 no. No tienes nada que hacer. Y con medio jodido, con comando del modo Warfletón, ¿qué? Vale. Qué respeto le tenía, ¿no? Sí, señor, sí, señor Todo el mundo Sí, 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 señor Coño, coño, coño Dios No, we No, tío, qué maldito Quiero partirte en dos No le deis margen Vamos, a ver quién lo tiene más larga Pero... Pero... Es que asco, punto de ataques... No, oh... Esquiva, tío, esquiva dos veces X, coño, ah, solo quedamos tuyo Pienso tomarme mi tiempo contigo ¡No puta! ¡Te ronco la cabeza! ¡Qué coño, no va a... ¡No! ¡No, no! No, 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 no... Bueno ya por aquí no puedo seguir porque tengo que desbloquear más cositas y esto potencia el efecto de... no apenas lo uso así que no vamos a venir por aquí a ver Aumento el tiempo... Es que estos son malos. Tendré que venir por aquí que serán estos de aquí ¡Wow! ¡Qué potencia! ¿A dónde va este hombre? ¿Eso es normal? Es que me molesta mucho que estoy mirando ahí y me van... ¡Sí, sí, sí! Ahora sí que lo vamos a romper señores Esto ya está mejor Me gustaría saber porque no estoy seguro del todo Es que... es si nos vamos a encontrar a Harley Quinn La verdad es que... me encanta cómo... me encanta cómo estaba vestido en los dos anteriores juegos Era increíble Precioso Pero creo que... seguro que si sale aquí sale con el traje cutre Especó arrancarse la piel y corrió hacia el ascensor Deberíamos tener recuerdos ¿Para qué se rían de nosotros por no poder con esto? ¡Ni de coña! Te juro que fue cosa de brujería ¡Joder!